La verdad que está toda la sección representada con todos los presidentes del partido justicialista de la sección, los diputados Mauricio Barrientos, Abelino, los senadores Gustavo Traverso, Mariana y Funchio, los intendentes de Pehuajó, de Pablo Zurro, Jorge Cortés de Enderson, está Germán Lagos de Alberti, Conociari de Alem y Walter Torcio de Carlos Casares, después referentes, concejales y consejeros escolares de cada uno de los distritos que compone la cuarta sección. Y donde esperábamos en realidad estaba organizada la reunión para tener sentado a un presidente de cada partido, de cada sección, a los presidentes de bloques de cada sección, pero bueno, es bueno esto, se sientan con el deseo de participar y nos haya resultado chico. ¿Qué significa para el peronismo de la cura recibir a la cuarta sección? No, muy importante. Es muy importante recibir una reunión seccional donde se termine desarrollando el peronismo, pero lo más importante es que por primera vez, después de muchos años, después de muchos años, que el peronismo no logramos juntarlo entre la distinta...